Hablando claro y sin tapujos, tiro al blanco y Canal Véalo. Así de claro y así de sencillo. Estoy al lado de un hombre que de política sí sabe. Y que empezó de menos a más y llegó al curubito y se ha logrado sostener. Doctor Israel Londoño, bienvenido a Canal Véalo. ¿Cómo está? James, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a todos sus televidentes de Canal Véalo. Un canal que ha venido posicionándose en la referencia de la dirigencia regional y me parece muy importante. Lo felicito, James. Muchas gracias, doctor Israel Londoño. Bueno, a mí me llaman el negrito del batey. ¿Está conforme como pereirano o inconforme con esta administración 2016-2019, hoy 2017, mes de agosto? Mire, James, yo lo había manifestado, digamos, unos días después de las elecciones, donde decía que había que darle una espera al mandatario y que posiblemente en el mes de agosto del año 2018 se podían hablar, 2017, perdón. Y quiero decirle que hoy pienso que ha sido una administración, primero, muy mediática. Una administración de gente inexperta que no ha trascendido el tema electoral. Todavía siguen en elecciones. Caso los señores Maya, Cheche y el mismo alcalde. Me pareció inaudito ver en estos días reinaugurando el parque temático Kumari. Por Dios, cuando ese parque fue inaugurado a finales del 2015, llevaba ya casi dos años funcionando. Y excepto lo que quedó planteado, como el hábitat del elefante, todo este tipo de cosas, y la zona África, yo no he visto qué recursos adicionales han podido traer o qué han hecho. Y lo cuestionaron mucho en la época de elecciones, cuestionaron el tema del bioparque. En el tema aeroportuario, fuera del tema del ILS y de entregar en concesión un activo tan importante como este en una entrega que hoy está muy cuestionada por el mismo Contralor Municipal. Pues yo no veo nada adicional. ¿Dónde quedaron los recursos que decían que iban a venir de planeación nacional por millones y millones? Por la cercanía con el expresidente Gaviria, que por el gobierno nacional. No. Es todo lo que se planteó durante la administración anterior que el gobierno nacional se había comprometido. Y lo último, nos sorprende con el tema de Goya de una manera acelerada e invertir 21 mil millones de pesos, tengo entendido, poco menos de 7 millones de dólares que endeudan a una empresa como Aguas y Aguas, la cual hizo un prepago de un millón de dólares el año pasado y hoy vienen y endeudan en 7 millones de dólares a las carreras para hacer el tramo de la 22 a la 16, que porque es urgente cuando eso podía buscarse recursos del gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente. Ahí no tenemos un viceministro pues de acá de la ciudad y del gobierno nacional. Yo la verdad, James, veo la ciudad normal, la ciudad tiene una dinámica propia que la hace el sector privado, la hace la dirigencia de la ciudad, pero en tema de avances de infraestructura por parte del mandatario actual no. Y la ciudad sigue con los mismos huecos y peor y sigue con muchas dificultades. Y yo quisiera mirar cómo deja el endeudamiento en estos primeros dos años el señor Carlos Maya y la administración municipal. Es muy importante que quienes son estudiosos del tema de la hacienda pública, el exsecretario de Hacienda Fabio Moreno, el señor Alexis Mejía, mucha gente que conoce la hacienda pública, que revisen cómo está al amparo de la ley 617 el tema del endeudamiento del municipio. Escuchando lo que usted esboza y analizando lo que usted argumenta, eso sí es un inconformismo. Es decir, la ciudad no ha avanzado en nada con el señor Juan Pablo Gallo Maya. Mire, yo creo que la ciudad ha avanzado por inercia, la inercia propia que tiene el sector privado. Las obras de valorización pues dijeron que no las iban a cobrar, que iban a devolver la plata. Hoy dicen que van a devolver, que con lo que vendieron la deuda que tenía el municipio de Cartago con el INFI Pereira, que van a terminar las obras. Pero si usted mira la cuantía que les van a invertir a obras que ya estaban totalmente avanzadas, es que la avenida de la Independencia se tenía que terminar con la valorización. Además, eso quedó en un acuerdo del Consejo Municipal. El tema del anillo longitudinal, modestia aparte, fue una obra iniciada por nosotros. Hicimos más del 60% en el periodo 2010-2011, con el puente que está detrás de Niza, que es una obra de más de 10 mil millones de pesos. Lo que faltan hoy son dos puentecitos pequeños de la 31 y la 30, de una luz menor a los 60 metros, y el tramo de la Glorieta. Pero esa es una obra que ya estaba totalmente definida y que también el anterior alcalde Vázquez le había invertido unos recursos. Sí hay un inconformismo, porque creo que es que se sigue siendo muy mediático decir que se recuperaron unos recursos que estaban perdidos cuando Infiballe lo que hizo fue un gran negocio para ellos. Sigue cobrando intereses y lo que no dicen James es que la promotora prestó 16 mil, pero si usted liquida hoy, recibió más de 19 mil, incluidos esos 13 mil que se están recibiendo. Quiere decir que si hubo una utilidad, y muéstrame un banco que no preste plato. Muéstrame pues si los bancos privados no prestan. El negocio ellos lo están pintando distinto para ellos ser los héroes de la película. Sí, totalmente. Es un estilo mezquino, un estilo siempre mirando con retrovisor, hablan de unas fiestas, hablan de unas obras que realmente venían desde antes. Ellos nunca se han equivocado, los que se equivocaron son los que venían antes, pero hoy la comunidad perinana ya conoce que este es un estilo inexperto, un estilo de gobierno mezquino, un estilo de un poco de muchachitos que tienen un comportamiento que todo mundo sabe, que buscas un beneficio personal y mediático en unas redes sociales. ¿Hoy empieza la oposición de Israel Londoño? James, no. Yo es que yo no estoy en campaña. Yo no voy a ser ni candidato a la Cámara, ni candidato al Senado. Yo lo que le estoy diciendo es a los ciudadanos de Pereira que se fijen muy bien como le hicieron cuestionamientos y oposición a todas las administraciones, que yo recuerdo desde el doctor Castillo, desde Marta Elena, desde Juan Manuel, desde Israel, y esta también debe ser el inicio de un cuestionamiento claro, de unas cuentas claras a esta administración. ¿Qué pasó con el lote de la novena? ¿Hay detrimento o no hay detrimento? ¿Se pagó más por él o no se pagó? ¿Qué pasa con todas las obras que están haciendo? ¿Cómo compraron la maquinaria por infraestructura? ¿A quién se la compraron? ¿Qué pasó con lo de desarrollo social? Todas esas cosas no se pueden quedar en el tape ni tape. No. Venga y afronten las consecuencias. Ya llevan dos años. Dos años donde tienen que mostrar realizaciones y también tienen que tener responsabilidades con la ciudadanía. ¿Pero ocupa que Pereira hoy esté como el cangrejo? Porque no hay evolución. Usted dice que es por inercia, por el trasegar normal. ¿Pero ocupa que un gallo, en vez de dar buenos espuelazos, antes está como el cangrejo? Mire, yo lo que creo es que ha sido una administración mediática, show, un showman, y no se han dedicado a revisar a fondo hacia dónde va la ciudad. ¿O sea, montaron un circo? Sí, digamos que sí. Y ahora es un circo que se va a encarrilar en un tema netamente político. Tratar de sacar un Senado, que ya todo el mundo sabe, lo tiene identificado. Tratar de mantener una posición en el tema de la Cámara de Representantes, pero no trasciende. Y lo más difícil, no ha sido una administración que concerte voluntades políticas, pensando en la ciudad. ¿Dónde está el plan y el desarrollo de prospectiva que se hizo en la administración y que iba a la Pereira del 2032? ¿Dónde están esas obras? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde está terminar la integración de Megabus? Pero no, es que hay que hacer el cable. Hay que hacer el cable. Ahí hay que hacer el cable, porque el cable fue un compromiso de campaña. Es un veleco. Pero quién lo va a mantener, cómo lo van a financiar, cómo va a ser el mantenimiento del cable de aquí para adelante. Entonces, son cosas que, digamos, uno como dirigente tiene que llamar la atención de la ciudadanía. Hoy, como pereirano, ¿cómo luchar para recuperar esta ciudad? No políticamente, sino recuperar la ciudad. Estamos perdiendo la confianza a nivel empresarial. Estamos perdiendo la confianza a nivel turístico. No evolucionamos en seguridad, en programas de salud, en programas de equidad, en programas de educación. ¿Cómo recuperar esta ciudad? Mire, yo creo que la ciudad no está tampoco en unas condiciones que sea totalmente inviable. Pero yo creo que es que es más exigente. Las exigencias de una ciudad como Barranquilla, de una ciudad como Pereira, son hoy superiores. Hay que buscar, primero, aunar esfuerzos, clase política, clase gremial, para empujar esta ciudad. ¿En qué? En generación de empleo. Jamis, hoy está difícil generar empleo. Muchos de nosotros, muchos de los profesionales nuevos, se tienen que ir hacia Bogotá, tienen que ir hacia otras ciudades. Hoy hay que pensar realmente en reactivar temas como el emprendimiento, qué pasó con la banca de oportunidades, qué pasó con estimular una alianza municipio y el primer empleo del programa que tiene el gobierno nacional, qué pasa con esos créditos de financiamiento para los emprendedores, cuando hay un convenio con el SENA, qué pasó con la Escuela de Gastronomía del SENA y que no ha arrancado todavía y que ya van dos años. Y eso estaba totalmente definido y proyectado de finales de 2012. Ahí van a ser un festival gastronómico que se gastan 400 milloncitos de pesos. Y es bueno el festival en su momento, en unas fiestas, y Nacha lo hace bien. Pero créame que eso no es definitivamente lo que necesita la ciudad. Jamis, ¿dónde están empujando el tema de la zona franca? ¿Dónde quedó lo del tren de Occidente? Lo que venía ya muy definido, que el tren ya venía hacia la... Ahí en la quebrada de Garrapatas, en Caimalito. Muchas cosas. El estadio, da grima. Totalmente acabado el estadio. Tengo entendido que ni volvieron a prestar el estadio para eventos culturales, donde también se recojan los recursos para mantenerlo. ¿Qué pasó con la cubierta del estadio? ¿Dónde está la pobre gente que tenía vivienda de interés social? La gente de Luis Alberto Duque, que hoy está el secretario de Hacienda detrás de ellos para rematarle las casitas, que porque no han pagado un microcrédito de cerca de 12 o 10 millones de pesos. Ese es un tema delicado. O sea, ¿la piraña maya se dedicó a perseguir a los peregrinos para robustecer lo de los amigos de él? Es una cortina de humo, porque así como él dice no cobre en valorización, donde quien tenía que pagar era la gente que más tenía en su momento los recursos, entonces se le va con todo a la gente que tiene deuda por predial en los estratos más bajos. Y hablan de que hay que recuperar la cartera, que hicieron grandes avances, pero la verdad yo no creo que hayan avanzado eso. ¿Dónde está un estudio serio en el tema de industria y comercio? Sobre todo con temas como el suministro de gas domiciliario, como las nuevas tecnologías, como el espectro electromagnético, todo ese tipo de cosas que ya son nuevas fuentes de financiación que se pueden tener. Pero no, es una cortina de humo, porque realmente no lo veo en función de dónde están los recursos que se ahorraron supuestamente de cultura. ¿Cómo le va a responder a los empleados de cultura que hoy quieren ser empleados oficiales? Si todo ese tipo de cosas le va a dar una problemática a quienes vengan más adelante y el endeudamiento del municipio, James, el endeudamiento del municipio. ¿Cómo va a recibir el próximo alcalde de la ciudad el endeudamiento del municipio de Pereira? Con la olla pelada, barrida y enculebrado hasta la conciencia. Jaime Esteban, por lo menos haga honor al nombre del barrio de su papá. Ese tema es delicado, ¿cómo así que persiguiendo? ¿Él sí está en esa potestad? ¿Hablo de la piraña maya? Mire, él es el secretario de Hacienda y puede decir que es que él va a recobrar los recursos, pero nunca en la historia de Pereira, jamás, a unas personas de vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, se les ha rematado la casa. Jamás eso ha existido, porque no tiene ningún sentido. ¿Dónde queda esa inversión social que hizo el municipio? En esas zonas como Tokio, como el Remanso, donde la gente recibía su casita y había que regalarse la James, pero que otra opción había, porque la gente no tiene cómo pagar hoy y es gente que no tiene empleo hoy en la ciudad. Hoy Villa Santana es una república independiente de inseguridad, de violencia, de malas palabras. ¿Qué hacer por Villa Santana, pero no con el cable de aéreos? ¿Combinarlo uno con lo otro no es un riesgo para la ciudad? Mire, Villa Santana es un sitio muy importante de la ciudad, donde vive gran parte de hombres y mujeres humildes que necesitan hoy una inversión social importante, formación para el empleo, el SENA volcado allí, el municipio, emprendimiento, lo que se hizo utilizar ese centro que se construyó en administraciones pasadas, hacer otro jardín social de esos pequeños, el Perlitas de Lotún que funciona en Tokio, hay que hacer otro en el Remanso. Esa es la inversión que necesita Villa Santana, mucho emprendimiento, mucha participación, pero me dicen los líderes de Villa Santana que el alcalde ni se asoma por allá, que ya no le gusta ir por allá. Hace poco los indicadores de violencia es falta de presencia del Estado, porque la policía hace su trabajo, James. Tengo que decir que los comandantes de policía de la ciudad hacen su trabajo, hacen su mejor esfuerzo, pero cuando hay hambre, cuando hay descomposición social, realmente se desborda y es la administración la que tiene que responder allí. Como Pereirano y Real Alberto Londoño, ¿se siente bien o mal representado en la actualidad desde el punto de vista político-administrativo? No, yo creo que a la administración municipal le falta mucho. Creo que hoy ya lo mediático, por eso el lanzar unas fiestas a 20 días de realizarlas, y simplemente el mejor pretexto es no hay cabalgata, pero cuando, si usted mira en costo-beneficio, bien organizada la sigue haciendo manizales, bien organizada la siguen haciendo otras ciudades importantes, pero lo like es que no se realice cabalgata que por el tal maltrato animal, y le preguntan qué iban a hacer en campaña, y que le iban a invertir 3 mil millones de pesos. No hay nada, no hay un plano, no hay nada, simplemente un programita de esterilización donde se gastan 20 millones de pesos, hace mucho por los animales desprotegidos, lo dudo mucho. Sí, es bastante complicado. ¿Qué sigue para Pereira entonces, cuando tenemos un secretario que piensa sino en él, cuando tenemos un alcalde que piensa sino en sus zonales, ¿qué sigue para la ciudad de Pereira? No, yo creo que Pereira tiene que seguir trabajando, la dirigencia de esta ciudad es importante, es corregir lo malo, proyectar gente que quiera llegar a ser alcalde de Pereira con una buena formación, que le duele a esta ciudad que no llegue, con una aspiración política o un tema mediático, creo que aquí deben llegar personas, hay muchas serias mujeres y hombres que tienen esa vocación, y lo más importante, integrar un trabajo. Nadie individualmente puede sacar adelante esta ciudad, esta ciudad la sacamos adelante colectivamente y mejorándola. Hoy es una ciudad que ha venido proyectada, que no tiene indicadores, digamos, de catástrofe total, pero tenemos que ser cuidadosos porque es una ciudad que se viene y se tiene que venir proyectando para mejorar mucho más, pero no podemos caer en esa situación hoy, de que un alcalde llega mañana y dice pues que ya no cable, sino que vamos a tener directamente otro tipo de transporte y abandonar lo que hoy viene funcionando bien, como es el megabus. Hemos pedido hace mucho rato que la dirigencia política se una, Soto pierde su investidura, Sami cometiendo chambonadas, los congresistas cada uno por su lado. Es muy difícil esa unión porque cada cuatro años decimos lo mismo y Risaralda no prospera y Pereira hoy es al garete. Mire, siempre va a haber rivalidad entre los dirigentes políticos, James, porque son varios partidos, los conservadores querrán gobernar, los liberales querrán gobernar, los de la U también, pero quien tiene que llevar esa integración es quien ostente el cargo de gobernador o el ostente el cargo de alcalde. Y la dirigencia gremial llamará la integración, como hacen los antioqueños, James. Mire, en la disputa de Belén de Bajirá, no estaba solo Luis Pérez, estaba solo acompañado de toda la dirigencia antioqueña, que no lograron su objetivo. Pero, a ver, María, si pusieron al país a mirar esa voluntad, y hoy ya los dos gobernadores están hablando de una solución para desarrollo económico de una región. Eso es lo que tiene que hacer acá. Un alcalde no puede estar saliendo, no puede ser todo en la selfie. Ay, en este puente atrás están roban la gente y poniendo a la gente a pelear con la policía. No puede estar cuestionando a quienes lo antecedieron cada ocho días saliendo en un selfie. Que es que mire, que la maquinaria que hoy se compró puesta. No, tiene que pensar más allá. Ser realmente un dirigente empoderado y con los pantalones bien puestos. Sí, y no administrar una ciudad con un celular. Estoy de acuerdo con usted. Y redes sociales es muy bueno, es muy importante. Canal B se ha fortalecido por redes sociales, pero no meter mentiras, qué pereza. Como Pinocho, termina. Claro que sí, James. Bueno, no podemos apartarnos de la política. Que usted estaba con pluma blanca, patiño, que usted estaba allí. ¿Dónde está hoy Israel Londoño políticamente hablando? Mire, James, Israel Londoño está hoy con la decisión de acompañar procesos que tengan toda la posibilidad de representar bien a Rizaralto. Yo, pues, he venido hoy mirando desde la capital el desarrollo de la ciudad. Coincido con usted, un grave daño nos hizo la pérdida de la curul del senador Carlos Enrique Soto. Eso no lo recuperamos rápidamente. Y es más, creo que ese golpe va a ser muy difícil de recuperar en las próximas elecciones. Veo que Rizaralda difícilmente tendrá más de un senador y eso nos va a significar pérdida de poder en el gobierno central. En cuanto a la Cámara de Representantes, la organización de conceptos, usted sabe que independiente de una persona que sea un candidato o representante electo, si no tiene una lista atrás, que lo respalde. Yo estoy avanzando y simpatizo con el doctor Diego Patiño. Me parece que lo que está haciendo el senador Soto de impulsar a su hija Andrea. Más allá de esto, no hemos definido absolutamente nada. Yo políticamente voy a jugar, voy a jugar en el tema presidencial, voy a jugar en el tema local. Y amigos que coincidimos ideológicamente, el doctor Carlos Hernán Muñoz, personas como el doctor JJ, muchos estamos pensando igual y queremos avanzar. En Rizaralda, porque el mensaje del presidente es muy claro. Al no tener candidato presidencial... Yo creo que si el doctor Iragor, que viene a ser presidente de la U, no toma aquí, él es representante de la Cámara. Lo que él debe hacer es recoger lo que ha construido en estos ocho años. No, James, no. Yo no voy para cambio radical. ¿No va a respetar a nadie? ¿Y si Soto se mueve? James, digamos que a buenas razones el tiempo. Yo creo que si el senador Soto se mueve, es porque realmente dentro de la U hacen lo posible. Que ha sido una persona comprometida. Si lo tratan mal, me imagino que se moverá. ¿Quién podría hacer algo para que él se mueva? Lo que el partido le retribuya a una persona que fue fundadora del partido. Y creo que son los dirigentes de Bogotá los que tienen la herramienta. No, a nadie echan. Pero creo que con los comportamientos, así como las administraciones... ¿Dónde viste a Soto, Fé? ¿Dónde viste a Soto? No, yo no le podría decir ahora porque... James, usted lo conoce tanto como lo conozco yo. Él es una persona seria. Alimentación en doble sentido. Que se le reconozca su trabajo. Eso es lo que queremos los dirigentes. Entonces, James, mire. Usted me decía ahora, ¿cómo integrar una vocación por una ciudad? Conservadores. Con de izquierda. Trabajamos e hicimos muchas cosas por la ciudad. En un momento difícil, cuando la ciudad tenía... Y de homicidio muy alto, empezamos a reducir ambas. Hoy se ve en una... Con un gran equipo. Y sobre todo, teniendo en cuenta usted que todos cuentan. Pero si usted egoístamente quiere trabajar... La última. ¿Qué mensaje le deja a los pereiranos? ¿Y qué mensaje le da? Por lo primero, yo creo que la administración municipal del doctor Juan Pablo Gallo tiene que entender que está gobernando de Maya. Ni que Maya crea que hoy es el Rudolf Holmes de la época de Gaviria. No. Van a caminar las calles de Pereira. Entonces, tienen que entender que tienen que unar esfuerzos e integrar a todo mundo. Tratar con respeto a la gente, James. Desde el alcalde, Juan Pablo Gallo, hasta el más humilde de los funcionarios, tienen que tratar con respeto a la gente. Y eso no lo han hecho hasta ahora.